Todavía con la resaca de su 56 cumpleaños muy presente, Terelu Campos ha reaparecido en el estreno de la nueva obra de teatro de Paz Padilla, y tan sincera y clara como siempre se ha pronunciado sobre las últimas polémicas que la rodean, empezando por la comentada asistencia de Kiko Matamoros a su fiesta, con la filtración de la identidad del nuevo novio de su hija Alejandra Rubio. De lo más moderna, con botines militares y mini vestido de manga larga en color caldera. La hija de Teresa Campos confesaba su llegada, su emoción por ver el humor de mi vida, ya que todavía no había tenido la ocasión de leer el libro de su compañera. He tenido unos meses con otro trabajo que me he ocupado, muchísimas horas, luego ya me fui de vacaciones y desconecté del mundo, he tenido gente en casa y no lo he leído. He hablado con paz, sé perfectamente lo que refleja, porque en las conversaciones privadas de alguna manera, pero no lo he leído. Por eso tengo más emoción de ver la obra. 24 horas después de la celebración de su comentado cumpleaños y asegurando que todos sus invitados se lo pasaron fenomenal, Terelu ha salido al paso de las críticas por haber invitado a su fiesta a Kiko Matamoros, enemigo número uno de su gran amiga Macoque y uno de los que más ha cuestionado a su hermana Carmen Borrego en los últimos tiempos. Kiko ha venido durante muchísimos años a todos mis cumpleaños y ya está. No hay más, es que de donde no hay no se puede sacar cariño. Yo lo digo siempre. Eso sí se ha mostrado algo enfadada porque se haya filtrado a los medios de comunicación el nombre del nuevo novio de su hija Alejandra Carlos Agüera, porque considera que no todo el mundo tiene la obligación de salir públicamente.